¡Sobre, abraza! Y para nosotros no tanto. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mi hermano, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Omar. Omar me va a ayudar a comprobarles que existen pactos de caballeros. ¿Ok? ¿Listo, Omar? No te muevas, güey. Desde tu lugar no tienes que levantarte ni nada. ¿Ok? Esto es un pacto de caballeros que solo los hombres entienden. ¿Listo, Omar? ¿Vieron eso? Yo puse la mano y Omar también la puso. Él no sabe por qué la estamos chocando. Simple y sencillamente, él está viendo a un brother poner la mano arriba y entre brothers no se deja morir. Esto es un pacto de caballeros. Le he puesto la mano a un chingo de mujeres y me la han agarrado. Esto es en serio. En persona pongo la mano y me dicen, ¡hey! Te voy a explicar. Este pacto del puño lo viví en la fila del banco. Andaba en Manorte. Que no me paga, pero les debo. Entonces ahí. Nada, andaba pagando impuestos. Paguen sus impuestos. Hacienda, mi respeto, es el padrote más chingón del mundo. Hacienda es tan bueno para cobrarme, que ya ni me cobran. Yo solito voy y les pago. Llega así. ¿Qué señor hacienda? ¿Aquí está su dinero? No quiero otro pinche cachetadón de 15 mil pesos. Pero nada en el banco. Eso es todo lo que necesitan saber. Y en la fila del banco, yo estaba en una fila y en la fila de al lado, estaba a mi altura, un señor como de unos, no sé, 65 años, ya se veía cascarón del señor. No sé por qué me llamó la atención. Lo vi y dije, eh, señor. Pero en medio, o sea, hasta en las cajas, están atendiendo a una señorita que no llamaba la atención hasta que se giró. Porque, trato de decir esto de la manera menos vulgar posible, pero estaba impresionantemente bustona. ¿Ok? Impresionante, o sea, no mames. ¿Sí? No es el busto más grande que he visto en mi vida. No, no, no. No, sí, sencillamente, esta niña era muy chaparrita y flaquita. Y estaba bien bustona. Nunca había visto tanto busto en un cuerpo tan pequeñito. En algún lugar de Monterrey hay una morra grandota y espaldona con un busto chiquitito. Y el día que vea la chaparra esta, la va a soltar unos putazos. Esas eran niñas, hija, la chingada. Sí. Entonces, donde la muchacha se gira para salir, yo veo que está súper chichona y como buen casado, volteé para arriba. Luego me acordé que venía solo. Y la quería ver, claro que la quería ver, pero aquí tengo que detenerme un momento para contarles otra anécdota chiquita. Cuando estuvimos en Santiago de Chile, conocí a una compañera comediante. Ella por correo me pidió abrir mi show. Y dije, ah, chingón. Y luego me dijo, soy fulana de tal, este es mi material. Me meto a YouTube a ver su material y es feminista. Y el movimiento feminista en Chile es bastante fuerte. O sea, son gente activa. Son gente que no dice, soy feminista y luego no va a las marchas. No, estas van a todas. Y dije, ay, güey, no sé si una comediante feminista y yo vayamos a chocar. Y le dije, oye, sí sabes que yo estoy de la chingada y soy muy ignorante. Dijo, no, no, al contrario, me encantaría platicar contigo algunas cosas. Y dije, ah, chingón, voy a poder hacer enojar a una feminista en primera persona. Esto va a estar puta madre. No, yo iba en buen pedo. Y la conocí a esta chica. Llegó hasta con su pañuelo verde y todo. No lo trae puesto, lo trae tatuado, güey. Tiene tatuado el pañuelo verde, ¿ok? Entonces yo ya estaba medio, dije, ah, vamos a salir aquí peleados o algo. Y no. Me empezó a platicar dos, tres cosas. Me cambió mi perspectiva. Yo soy muy ignorante. Yo tenía otra idea de lo que era el feminismo. Ella me empieza a explicar y dije, este está interesante. Y hubo una plática muy, muy chida. Y hubo puntos en los que no estuvimos de acuerdo. Hubo otros en los que ella me convenció. Tengo que decirlo. Y la agradezco. Porque hablamos del acoso. Un tema muy, muy en moda. Y yo tenía la idea de que mientras no toques a alguien, no es acoso. Y me dijo, no, estás muy mal. Existe el acoso cibernético. Existe el acoso por fotografía. El acoso por audios. El acoso por llamada telefónica. El acoso visual. Y ahí sí la de tú. Le dije, no, no, mames. O sea, tampoco las podemos ver, güey. O sea. Y me dijo, no, no, no. Claro que pueden ver. Pero hay maneras. Y me empieza a explicar algo que, caballeros, se las quiero contar. Porque a mí me cambió la vida. Ahí te va. Las mujeres no tienen pedo con que tú las veas. Te lo juro. De hecho, es halagador para una mujer que la veas. Pero tenemos que cuidar la manera en que las vemos. Tenemos que aprender a disimular. Porque como hombre te la sacas diciendo, güey, la vista es muy natural. Y los hombres no sabemos disimular. Y ella me enseñó y dijo, no, no es que no sepan. Ni siquiera lo intentan. Dijo, las mujeres también los vemos. Dijo, claro. Y les vemos si están nalgones o si están paquetudos. Claro que los vemos. Y me dio un chingo de miedo, güey. Porque yo no estoy nalgón ni paquetudo, güey. Entonces dije, qué oso que me esté viendo. Entonces me compré unas calcetas de fútbol. No, me dijo, tienen que aprender a disimular. Dijo, una cosa es de que tú voltees, ves a una chica que te gustó y sigas con tu vida. Dijo, pero ustedes los hombres ven muy feo. Y me empieza a dar ejemplos y tiene razón, mis hermanos. O sea, hay que aceptar que si se mama el hombre, ¿cómo ve, güey? O sea, no es lo mismo que pasa el culo y te le quedas viendo así, güey. O también algo que nunca he entendido, porque lo he visto en primera persona. Con todo respeto, caballeros. Si haces esto, chingas a tu madre bien duro. Que yo digo, ¿por qué si les gustó tanto la morra, la insultan? No conoces gente así que está tan buena que la insulta. Pasa una nalgona y, ¡hoy, hijo de tu pinche madre! Entonces, es la técnica de Ligue más pendeja del universo, güey. Me gustó, la voy a insultar. Entonces, me empieza a explicar todo esto a esta morra. Yo estaba fascinado descubriendo un mundo nuevo. Y vuelvo a lo del banco. Yo quería ver a la chichona, pero no quiero verme acosador. Porque aquí no me pasa tanto. En Tijuana no me conocen tanto, pero en Monterrey es común que me estén pidiendo fotos en la calle. Y a veces, pinche gente me toma fotos sin avisarme, güey. No sabes la cantidad de fotos que me han mandado. Así por mensaje directo. Una foto mía comiendo un taco y la chingada. Mi favorita es un güey de Guadalajara. Chinga a su madre donde quiera que esté. Me mandó y me dijo, Franco, ¿te puedo mandar algo por mensaje directo? Y yo, ¿qué pedo? Es un video mío. Como de 5 o 8 segundos. Que se ve que me estoy abrochando las agujetas. Me levanto y le hago... Que estás de acuerdo que es muy de gordo sudar abrochándote las agujetas, güey. Entonces, me manda el video y yo, no seas mierda, no lo vayas a subir, güey. Te doy boletos, te regalo a Paquito María, lo que tú quieras, güey. No lo vayas a subir. Y el bata, no, no hay pedo, hay un boletillo. Sí, ten tu boleto, güey. Si lo subes, ya sé quién eres, ojete. No, está, güey. Bueno, imagínate que me saquen foto viendo a la chichona. Y que lo hagan... Y que luego salga. Quédate con quien te mire como Franco, mira a chichonas. ¿Sabes? El pedo en el que me va a meter con mi vieja. Y en el trabajo. Entonces, yo quería ver a la muchacha, pero no quería ser acosador. Y, humildemente, modestia aparte, les puedo decir, se me ocurrió una genialidad. En vez de ver a la chichona, volteé a ver a la salida. Y me quedé viendo la salida un chingo de rato. Dije, ella tiene que pasar por aquí algún día. Y si yo estoy viendo la salida, y ella se atraviesa, me perdonas, pero no es acoso. Cualquier árbitro va a decir, vamos a ver en el bar. No, no es falta. La chichi fue al ojo. Siga jugando. Entonces, estoy viendo la salida. Pasa la muchacha, que curiosamente de perfil se veía más chichona todavía. Pasa la señorita, yo la vi. Seguí con mi vida. Vuelte parcial y dije, te mamaste. Y no pasa nada. Pero el viejito de la fila de al lado. Ese güey sí la estaba viendo descarado. Hasta con cara de asustado. Estaba. Primero me salió mi nuevo feminista y dije, maldito cerdo, ¿no? Y luego me reí, porque se veía muy curado. Como si nunca hubiera visto chichis en su vida. Estaba. Y yo me estoy riendo del viejito. Y voltea y ve que lo estoy viendo y me hace. Yo me cagué de risa. Le puse la mano y él me la contestó, güey. Por un par de segundos, un completo desconocido y yo fuimos amigos. Gracias a la chichona que pasó en el bar. Mujeres preciosas no tienen idea la cantidad de amistades que se han forjado. Solo porque ustedes iban pasando. Que pasa la nalgona y hasta le pegas a tu camarada, ¿no? Aunque no lo conozcas. En la parada del camión ves un güey a un lado y le pegas porque voltea a ver. Y el vato voltea. Ah, gracias. Nada más tengan cuidado. Nada más tengan cuidado que no les pase lo que a mí, güey. ¿Qué? Se me olvidó que venía con mi vieja, güey. Pasaron unas morras y yo le pego ahí. Voltea bien cagada. ¿Qué? Yo nada. Estoy de juguetón. Me pongo un cariñoso y tú pones mamona. Y a mi derecha hay una viejita entre los ochenta y la muerte. No sé de calcular edad. De los que se mamó con la viejita. Y la viejita me está chingui chingue tocando el hombro. Y a mí me caga que me toquen. Está chingui chingue. Y le digo, ¿qué? Oiga, ¿esta es la cola? No, es el hombro, pendeja. No, que tú ese de mutantes te juntas, güey. No, cagado. Llevo... Llevo aquí diecisiete años, güey. Llegué con cuatrocientos pesos. Una guitarra y un chingo de ganas de trabajar y de triunfar. Estoy trabajando en esto, güey. He trabajado de todo, güey. Lo que se ha podido trabajar ha sido barman, mesero, parrillero, hamburguesero. Trabajé en un Kentucky, en un Carl Jr., en un Cirlón, en un Chili. Fui lavar coches, fui cantante de camiones. Fui sacristán en una parroquia. No le digo de cuál, para no chingar a la San Jorge. Y sacristán, suena como un trabajo bien chingón. Pero pues ese es el intendente. Yo no sabía, ¿eh? De hecho, yo pensaba que cuando estaba el Papa, los obispos y luego los sacristanos. Entonces, cuando me dijeron, tú vas a ser sacristán. Y yo, a huevo. Y andaba mamón, güey. Andaba bien trepado. Me saludaban y ponía la mano, güey. Y pasaba por reforma y a las putas. ¡Arrepientan, síguete, su pinche madre! Andaba mamón, güey. Ya después, cuando fui el primer día a jalar, ¿no? Y me dicen, ven tu escoba y tu recogedor. Y yo todavía dije, no, somos votos de humildad. Pero ya, la semana te das cuenta que eres el intendente. Mi chamba era hacer el aseo, cortar el zacate. Los jueves, que había poca gente, yo tocaba la campana para que se encarne en misa. Y yo ayudaba con las propinas, las limosnas. Y una vez, me tocó confesar. Una vez. Y a un chingo de gente, Semana Santa. Al culo de pecador. Y me dice el padre, no, Franco, te encargo, me ando cagando. No me acuerdo qué dijo, no me acuerdo. Y dice, pero yo no sé confesar, güey. No es pedo, yo tampoco. Es mamá, güey. Y el padre, güey, en pedo. Y dice, no, sí, güey. Y yo llegué ahí, tampoco sabía. Pero el parro con terror dejó una orden ahí, una lista de pecados. El orden alfabético, güey, no batalla. Me metí al confesionario. Ahí te ve. Me metió una señora y me dice, padre, acúzame de que soy bien contestón. En la letra C venía contestón. Cuatro padres nuestros. Yo, buen pedo. Le dije, dos padres nuestros. Y yo, bueno, cinco pendejas, ¿qué? No me contestes, puñeta. Soy sacristán pendeja. No, yo soy maquísimo. Me das poder. Me hago mamón, luego, luego. Por eso Dios me hizo pobre. ¿Sabe lo que hace? Y empecé a confesar, ¿no? Llegó una señora y me dice, padre, acúzame de que soy bien metiche, bien pinche chismosa. No seas metiche, culero. Y la lista, ¿no? Me dicen. César es marido. Oiga, padre, una pregunta. ¿Quién se murió primero, José o María? Yo, ¿de dónde? ¿De aquí de la colonia? Me dicen, los papás de Jesús. Yo, ¡uy, se murió uno, mames! El chaparrillo. Me dicen, de la Biblia. Yo, ¡ah! Sí sé, ¿no? Soy sacristán. ¿Si quién se murió primero? Yo, ni puta idea. ¿Qué de José? En serio, padre, yo, ¿qué? Bien gacho. Oiga, padre. ¿Y quién se quedó con la carpintería? Pinche vieja chismosa, güey. Oye, pues seguí confesando a gente, ¿no? Ya me salí del chiste otra vez. Es que es rapsodia. Estoy confesando. Estaba una chavita de 25, en 6 años. Muy guapa ella, de muy bonito cuerpo. Como cualquiera de ustedes, además, pero con señorito en pala, ¿no? Y me dice, padre, acúsame de que tuve relaciones sexuales con mi novio. Yo, yo hago esta cabrona, ¿no? Y di la lista, ¿no? Ahí venía en la R, obviamente, ¿no? Le pregunté, ¿hubo coito? Ahí venía. Y me dice, sí, pero no. No, con una vez ya cuenta, mija. Esta pendeja pensaba que era así, no, sí, no. Dijo, con que acaben, no, ya chingamos. Y me dice, no, padre. Chinga, qué vergüenza, pero... Nada más la puntita. Y le dije, no seas mala, vea que te la metes toda y regresas, ¿no? Oh, se fue bien contenta, la mora. Detrás de ella, un adolescente. A mí me caen con madres adolescentes. Si vino alguno, no sé cómo les hice para entrar, pero chido, güey, ¿no? Me encantan los adolescentes. Son con madres, güey, ¿no? No tienen censura. O sea, lo que piensan lo dicen, les vale mal. Pero son muy alegres, son muy netas, pero son muy cachondos. Y este chavito hasta el pic nervioso traía. Después supe que jalaba en la panadería echando el azúcar a las donas. Desde entonces no como pan tampoco. Y me dice, acúsame, padre, que... Le agarré una bubia a mi novia. No mames, ¿no? Le dije, nada, pues tres padres nuestros. Le dije, espérate, ¿fue por encima o por abajo la ropa? No, no, padre, por encima, lo que usted pendejo, porque la penitencia es la misma, ¿no? Le dije, enseñes a pecar puñatas, ¿no? Al final de la fila, porque yo me prendí, güey, ¿no? Empecé a ver, putos, de dos en dos para irme rápido, la chingada, güey. No quisieron, pinches culos, güey. Yo les decía, pues dejen entre ustedes y los que tengan pecados iguales, vengan los dos juntos. No quisieron, güey. Gente cerrada de menta. Y al final, una huelga que yo la vi que se su pendeja todo el rato. Se hizo mesa para quedar sola. Le dice, padre, acúsame de que le hice sexo oral a mi novio. Y la lista. ¿Crees que eso fue? Oral. ¿Cómo? ¿Una hora? ¿Se mamaron? ¿Cómo le hacen? Yo no paso de cinco minutos, güey. Y me tardó a tres en el encuerano. Y dije, este güey es la mamada, ¿no? Y me decía, no, padre, oral, ¿no? Y yo, lo platicaba. No es pecado, pendeja, güey. Y ella me dice, de toda penadilla, ¿no? Y me dice, no, padre. Le dio un chupadita a mi novio. Y yo estaba inocente, güey, ¿dónde? Ya me explicó yo, oh. Chupadita. Y no venía, güey. Dije, a lo mejor viene con M. No venía. Dije, a lo mejor viene con M, ¿no? Entonces viene con F. Apelación. O fanfis, para que no batallen. Y no venía. Y yo no sabía qué hacer, güey, ¿no? Y la huerca metiéndome miedo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cuántos? Que me está esperando mi novio. Y una vez, échame dos para no batallar mañana. Y yo, aguanta, sí. Yo entré en pánico. Y estaban los acólitos. Y digo, niños, ¿cuánto da el padre? ¿Puede una mamada? Me dice uno. A mí me dio una coca y un gancito. Velo, güey. Todavía regresa el padre, ¿no? Ya había acabado. ¿Qué pasó? Yo, no, todo bien, colega. Ya acabamos, ¿no? Me dice el padre, güey, al 8, ¿quieres algo? Y dije, no, no, no. Me decía, un gancillo. Y yo, no, 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 no. Que no, yo almorcé tarde, güey. No, no hay pedo. Ahí te va. Tengo esta enfermedad común que yo la llamé diarrea verbal. ¿Ok? Quienes me conocen saben que no miento. Tengo esta maldita maña de que hablo más rápido de lo que pienso. Muchos de ustedes piensan y luego hablan. Yo no. Yo hablo y sobre la marcha el cerebro va. ¿Qué dijo este pendejo? ¿Qué dijo este pendejo? Infinidad de veces me he metido en problemas porque dije algo que no debía haber dicho. Y a la media hora digo, ¡Ah, sí la cagué yo, güey! Y me dicen que con terapia se quita, pero no me lo quiero quitar. Porque ser pendejo para hablar me ha traído cosas muy bonitas también. Por ejemplo, no sé si se enteraron, pero hace dos años y medio hicimos unos shows en la ciudad de Tokio, Japón. Y nos decían, ¿cómo vino eso? Bueno, por una mamada, güey, nada más. Estábamos en una junta con la gente de Netflix. A mí mi representante me tiene prohibido hablar en las juntas. Es real, es real. Yo no puedo hablar en las juntas. Y hemos esparcido el rumor entre empresarios de que Franco es bien misterioso y no habla de la chingada. Pa' no cagarla. Ya estornudo como mi papá, güey, me mame, güey. Es después de los 35, estornuda normal. Luego ya después para los 40. Te digo al chile hasta te despierta, güey. ¿Te quieres ver? Le voy a decir algo a los hombres. Háganlo, güey. Después, esto lo hago todas las veces en casa. Después de un estornudo, pégale a una pared, güey. No sabes el pedo que le sacas a tus hijos, güey. No sabes. ¡Azú! No me creas. Mañana hazlo, güey. Ahí les va. Te hubieras una junta con la gente de Netflix Latinoamérica, ¿va? Estamos en la junta. Brian está haciendo su trabajo, que es negociar con esta gente. En las juntas, por lo general, me dan un teléfono para que yo juegue. Pero ahí te va. No me dan mi teléfono. No me dejan tener mi teléfono en las juntas porque saben que me vale madre y me aburro y empiezo a ver Twitter en Instagram. Y luego se me olvida que estoy en una junta y estoy ya. O estoy diciendo a la braya, mira, mira a la mamá que pusiera de mi lado. ¡Barrón! No me dejan participar en esas juntas. Y los güeyes de Netflix, por educación, me quisieron incluir en la plática. Y me dicen, Franco, ¿qué se necesita para que tú quieras grabar con nosotros? Y yo sin pensar les dije que una parte la grabemos en Japón. Porque yo quería ir a Japón algún día. Pero no quería pagar yo los vuelos y los hoteles. Yo solté la mamada a Japón sin pensar. Como cuando tu morra te dice, ¿qué hacemos hoy? No hay nada que hacer. Le dices, vamos a coger. Y si se enoja le dices, ¡ah, no te creas! Pero si no se enoja... Entonces yo así la solté, ¿no? ¿Qué quieres? Yo, Japón. Hasta mi repre me volteó a ver y dijo, ¡ja! Y yo... Entonces Brian me dice, ¿por qué no sales a fumar un ratito? No, estoy bien. No, salte a fumar. Ni quería estar aquí, chinga tu madre. Salgo y como a la media hora sale Brian bien contento y me dice, carnal, no me lo vas a creer. Ya te conseguí tu gira por Japón. Le dijera, puro pedo. Yo no quiero ir a Japón, también le dejo. Bueno, o sea, su mamón. Y cerramos. Hicimos tres eventos en Japón. Porque este cabrón se movió para conseguir todo y después tuve que aceptar con él y decirle, güey, ¿era mentira, güey? O sea... Yo nunca había ido a Japón. Tenía la ilusión de ir desde que soy muy niño. Siempre he sido muy fan de la cultura japonesa, de su disciplina, de su talento. Y mis amigos, de broma, me dicen japonés. Porque me gusta el anime, los videojuegos, tengo el pito chiquito, por todo ese tipo de detalles. Entonces, para mí era como volar a la madre patria, ¿me entiendes? Pero yo no sabía que son 15 horas de vuelo, güey. Es horrible. Llegas sin fundillo a Japón, güey. Yo nunca había volado tantas horas y después de seis horas me empezó a dar un ataque de pánico en el asiento del avionista. Yo que... Yo no podía respirar hasta dejo su puta madre. Y le hablé a la sobrecarga, ¿qué tiene el asiento? No puedo respirar. Por Dios santo, me dice, ¿le traigo un vaso de agua? Y dije, pues sí, ya nada más es cosa que yo separe el hidrógeno del oxígeno, ¿no? ¿Qué pinche solución es esa, güey? O sea, no puedo respirar, ten agua. Le dije, señorita, se me hace que me está confundiendo con un pez. Le dije, no. Yo prefiero respirar oxígeno, llámeme mamón, ¿no? Pero desde muy niño siempre me ha gustado más. Y se me trae un vaso de agua. Y dije, bueno, ya, con un vaso de agua. Tomé tantita y me eché el agua en la cara y me sentía muy mal y estaba de plano ya en el pasillo del avión. Estaba así, y la sobrecarga el señor se siente bien y yo, no, se va a caer esta madre. Yo estaba convencido que sí va a caer el avión, güey, y también no te dejan bromear con eso porque puedes alterar a los demás pasajeros y el señor no diga eso, por favor. Yo, ¿cómo chingados? No, se va a caer esta madre. Usted está queriendo ocultar la verdad. ¿Por qué dice eso? El señor es que ya tiene un chingo que estamos volando y dije, no me malentiendas, yo vuelo un chingo, yo vuelo un chingo otra semana y yo sé que de Monterrey al DF es una hora y media y es un tanque de gas, ¿no? Llevamos seis horas volando, este hijo de puta no ha cargado gas en todo el vuelo se va a caer esta madre. La sobrecargo por tranquilizarme y me dice, no se apure, estos aviones traen como 20 tanques de gas y ya vamos a explotar en el aire la chingada, entonces, es una puta bomba voladora lo que me estás diciendo. No, ya, me dieron de comer y me calmé. A lo mejor era eso, ¿no? Traía hambre y me quedé dormido y cuando desperté ya estábamos por aterrizar y llegamos al aeropuerto de Narita. Yo estaba fascinado porque todo mundo te habla de lo riguroso, los tritos que son los japoneses pero te digo algo, son la mamada en el aspecto de puntualidad. Es impresionante que afuera del avión, bueno, pendejo del aeropuerto, afuera del aeropuerto hay una parada de autobuses y ahí te dice cuántos minutos faltan para que llegue el autobús que tú estás esperando. Ok, es un talón electrónico y decía ruta 30 faltan 7 minutos y ya nada sacé el teléfono puse el timer 6 minutos 50 segundos llegó el camión que estábamos esperando y estaba impresionado miran y nos subimos yo le pedí a Brian quedarnos para ver si el que seguía también llegaba a tiempo y por mi culpa perdimos media hora porque estaba fascinado que llegaban los camiones a la hora que decía el chingado tablero le decía yo a Brian es que no estás entendiendo esto es increíble en México bueno al menos en Monterrey preguntas oye ya pasó el camión de las 10 son las 11 no creo a menos que se venga cagando el chofer pero eso es fascinado y en Japón todo es muy muy ceremonioso ahí te va está mal visto que tú traigas que tú traigas tu teléfono móvil con el volumen alto ok está muy mal visto me regañaron en un restaurante porque puse un video se lo quise enseñar a Brian y sonó ahí la gente hablando y la mesera pero fíjate como es o sea juegan con tu reflejo condicionado o sea si tú me chistas no te petes chinga tu madre o sea no soy ningún animal pero como estoy aquí siéndole algún amigo y oigo de volada me yo después se fue y dije pendeja ¿por qué me chistas? o sea pero de entrada sí me culió así como ok y estamos en la calle en Japón todo es pequeño desde la gente no es un comentario racista es una realidad el promedio de estatura en Japón es 1,70 1,75 tu servidor mide 1,84 1,85 yo me sentía papá en kinder señor policía pero también todo lo hacen para gente de sus estaturas los taxis son miniaturas yo no me metía al taxi yo me lo ponía cabrón y luego las cabinas de fumador no te dejan fumar en la calle por miedo no por el humo fíjate aquí en México decimos no fumes en lugares así y así por el humo allá te prohíben fumar en la calle porque la brasa de tu cigarro puede quemar a alguien te dicen hasta qué temperatura promedio tiene un cigarro y eso es peligroso puedes quemar ropa puedes quemar la piel de una persona yo le decía al güey que era nuestro guía pero yo no voy a quemar a nadie o sea dijo no son accidentes nadie quiere quemar a nadie le dije güey yo el cigarro lo puedo traer aquí y a quién putas voy a quemar todos llegan por acá güey está de acuerdo está de acuerdo está de acuerdo que si quemó alguien él se lo buscó o sea es porque brincó el hijo de su puta tiró el malotazo no tienes que meterte una cabina para fumadores son cabinas transparentes que tienen un extractor chiquitillo y un clima pedorro que no no enfría nada y ahí tienes que fumar no puedes fumar al aire libre y es horrible porque te meten y hay tres cuatro fumadores y se ve para afuera y los de afuera ven para adentro te sientes animal en exposición yo no sé si afuera hay un letrero que dice los que se van a morir estamos viendo todos los pinches viciosos pasan los niños niños no fumen niños incluso no te dejan fumar el artificial el electrónico la gente que usa el cigarro electrónico tiene que meterse a esas cabinas y es doblemente gracioso porque esa madre no es un cigarro esa persona no es un fumador y lo mandan con nosotros y yo salimos de donde estábamos fuimos a comer todo es una locura en Japón yo quería ver si es cierto lo de la tecnología lo vimos ya llegando al hotel ahí te va quienes más o menos saben han trabajado en el medio saben que cada artista tiene sus loqueras llegas a un punto donde los del hotel te preguntan que vas a creer en tu habitación y tengo compañeros que le dicen a la gente de los hoteles mi habitación tiene que dar hacia el poniente porque a las 6 voy a meditar y su puta madre y me he enterado de cada mamá quiero cortinas negras y quiero que la habitación del lado esté vacía y no quiero que haya nadie que se llame Rodolfo en el piso no sé no sé qué mamadas piden yo lo que le pido a los hoteles uno no estén chingando o sea no vayan a mi habitación porque o estoy dormido o me la estoy jalando ninguna de las dos quiero ser molestado y la otra que yo le pido a la señora del aseo en los hoteles que si me regalan 10 botellitas de shampoo 10 acondicionador 10 de crema corporal y 10 jaboncitos de los chiquitos porque me gusta jugar con esas madres hago como casitas y la chingada con esos madres no voy a andar cargando legos en la maleta con esas madres juego y hago una mini ciudad y luego juego que soy un gigante que la destruye y la chingada y me la paso de puta madre juego que soy un titán y yo solito me canto sa sa gue yo sa sa gue yo horas de diversión bueno en Japón se podía más porque todo era chiquito en la habitación la mesita la sillita la televisióncita para todo entras como Godzilla ya te aburres estaba echando desmadre en mi cuarto yo solo llegué al baño y ahí si me impresionaron los japoneses que chingonería de baños tienen son baños inteligentes baños inteligentes o sea conozco gente más pendeja que un baño en Japón wey ok son baños electrónicos están conectados a la luz dices tú ¿por qué necesita luz un baño? ahí te va de entrada tienen wifi y bluetooth y lo puedes conectar con tu teléfono móvil o tu tablet hay una aplicación que el hotel te dice cuál es chingate esta puedes prender las luces del cuarto con el teléfono puedes bajarle al baño con el teléfono ¿sabes lo mamador que es? bajarle al baño desde el teléfono o sea no hay necesidad ¿estás de acuerdo? si estás en el baño pues ahí le puedes bajar en corto pero yo no le bajaba yo me iba hasta la cama me acostaba y los en una ocasión caminé hasta el elevador solo para ver si ahí seguía recibiendo señal regresé en chinga al baño y dije no mames y le bajó fascinado con el baño inteligente son electrónicos tienen sensores de movimiento te acercas y la tapa se levanta ya ves que tanto se quejan las mujeres de que el hombre deja la tapa arriba o abajo esa madre se levanta sola te alejas se baja la tapa te acercas y se vuelve a levantar la tapa ahí me tienes chingo de rato fascinado de como se levantaba y luego le cinteas no jala te sientas en la taza la taza está calientita tiene calefacción no te voy a mentir al principio te da asco se siente como si alguien acabara de levantarse de esa taza si fue así como que me senté pero no es un sistema de calefacción ¿para qué? para que tu piel desnuda no sufra con el contacto frío de la taza del baño esa es la tecnología japonesa aquí en México estamos poniendo calcetas a la chingada taza estamos cagando directamente en un San Marcos al que le hiciste un hoyo estos señores tienen calefacción la tapa se levanta sola aquí estamos con todo el asco del mundo con la punta del zapato levantando la chingada tapa los hombres saben de qué hablo para poder hacer pipí tienes que tirar la patada y dejar la rodilla para que no se regrese la chingada tapa allá lo hace de forma automática tiene un botón que libera música por el cuarto tiene un botón que dice privacy privacidad le picas ese botoncito en el mando que tiene a un lado la taza de baño y suena ruido blanco para tapar los ruidos naturales del baño aquí en México estamos tosiendo y bajándole varias veces estos señores tienen un botón de privacidad para que nadie te escuche que eso es tecnología y tienen un botón que tiene un dibujito de tres gotas de agua tengan mucho cuidado con ese chingado botón hay cosas con las que no se debe jugar mis hermanos en cuanto le picas ese botón sale un chorro de agua de abajo hacia arriba pero al final trae chanfle y es exacto no sé si me estoy explicando pero es es perfecto ¿has visto en el basquetbol que a veces tiran y entras sin tocar el aro? es exacto el disparo no sabes el brinco que di en una chingada le pegué una patata le pegué una patata le pegué una patata de puta madre media hora en la regalera lloré sí, sí, sí eres una puta Franco me sentía acosado por una taza de baño ya que me recuperé no podía dejar de pensar ¿quién? ¿quién fue el genio que calculó ese disparo? porque fue perfecto mis hermanos fue un tiro parabólico perfecto para los del Conalev como el Angry Birds la trayectoria de los pajaritos fue fue exacto y te acabo de decir hace rato que soy más alto que el promedio de los japoneses si mi tronco y extremidades son distintos a los de ellos quiero pensar que el fundillo también ¿cómo supo la taza a dónde disparar? ¿calculó mi peso y estatura? ¿tienen un chingado japonés con una cámara midiendo el disparo? que sería un trabajo de mierda ¿estás de acuerdo? o tal vez mis hermanos solo tal vez todos lo tenemos donde mismo no lo que se emocione les voy a explicar no existe ningún documento médico y o legal que establezca a qué altura el ser humano tiene localizado el ¿no? el el tutles ¿no? no sé cómo decir el sin esquinas no sé cómo le digan aquí sin orillas bueno no hay ningún documento ok porque a lo mejor entre ustedes hay gente que estudió medicina a lo mejor hay alguien que leyó algo de antropología y sabrán que los huesos dependiendo de tu raza dependiendo de tu sexo y de tu edad tienen unas distancias ya establecidas como normales no hay ninguna distancia establecida como normal de a qué altura tenemos el hoyo ¿no? yo comencé una investigación por mi cuenta el buen juez por su casa empieza y les puedo decir sin orgullo pero sin vergüenza también que yo estoy digamos localizado sin sumar a cuatro dedos de donde empieza la raya no digo más no digo más pero me gustaría que ustedes se midieran obviamente no ahorita en su casa en pareja puede ser algo divertido de hacer y mándame un tuit con la cantidad de dedos nadie va a saber de qué hablas no pasa nada tú mándame un tuit Franco cuatro dedos yo lo apunto en mi libretita Franco cuatro dedos y medio ah cabrón pega en el post y luego entra Franco cinco dedos puto mutante hay páginas de internet que ofrecen servicios de encuesta en línea ok tú lo puedes contratar cualquier día tú estableces qué preguntas quieres que hagan y ellos se encargan de dirigirlo vía facebook twitter instagram o distintas páginas de clickbait pagamos y digo pagué una encuesta en línea más la gente de los shows más la gente que me dice en twitter más la gente que me lo dice en persona llevo más de 250 mil personas encuestadas créanlo o no el promedio es cuatro dedos no lo veo que se emocionen lo voy a explicar mis hermanos desde siempre han querido separar al ser humano siempre nos han querido segregar categorizar dar un estrato siempre nos han querido dar un nivel un espacio un lugar al que tú tú nada más puedes estar aquí y nos han determinado ese lugar o ese espacio por nuestro color de piel por nuestro acento al hablar cuánto dinero ganas cuántos seguidores tienes qué carro manejas qué religión profesas qué partido político apoyas siempre nos quieren categorizar separar al hombre del hombre y tal vez mis hermanos solo tal vez el fundillo nos une a todos y eso es un mundo en el que yo quiero vivir en el que hombres y mujeres somos todos iguales todos cuatro dedos todos somos lo mismo y salí del baño bien motivado con esa idea mis hermanos bajé a comer al hotel del restaurante pendejo al restaurante del hotel ahí me estaba esperando mi representante estábamos comiendo los dos y como que ninguno de los dos sabía cómo sacar el tema tomen en cuenta que mi rep es una persona muy seria el señor es de colegio privado toda su vida y sus papás lo querían tener es una persona muy correcta y estamos comiendo y estamos ¿qué te pareció tu habitación? yo bien X jugaste con tus botellitas ¿qué te pareció el baño? y yo moderno me impresionó que la tapa se levantaba sola y el asiento estaba calientito hubo un silencio largo mis hermanos y no hay manera linda de decirlo ¿no? le dije oye ¿y qué? ¿qué pedo con el chorro debo en el culo ¿no? no hay manera linda de decirlo no hay manera linda de decirlo y él todo serio ¿verdad? ¿verdad? y tiene velocidades ¿cuánto tiempo te quedaste cabrón? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo?